Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy les tengo una receta buenísima, son unas papas con aderezo. Quedan buenísimas y son muy prácticas. Les puede servir como un platillo simple o también como para acompañar algún filet de pescado, de pollo, con lo que ustedes gusten. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas, suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 2 papas, estas están grandes, pesaron 500 gramos, 250 gramos de tocino, 4 cucharadas de mayonesa, de la que ustedes quieran, 4 cucharadas de crema, 2 cucharadas de aceite, cilantro picado, lavado y desinfectado, sal y pimienta al gusto, y agua suficiente para poner a cocer las papas. Es todo lo que necesitan. Ya ven, son pocos ingredientes y los tenemos en casa más o menos todos, no son muy difíciles. Pues recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video, van a encontrar la lista de estos ingredientes para preparar estas deliciosas papas con aderezo. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con el tocino. Lo vamos a partir del tamaño que ustedes quieran. Empezamos con el tocino porque este lo vamos a dejar, después de dorarlo, lo vamos a dejar a que quitarle la grasa, lo más que se pueda. Y también lo necesitamos a temperatura ambiente. Ya que está listo, ahora sí lo vamos a llevar al sartén. En un sartén, lo tengo a fuego bajo, voy a agregar el tocino. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se dore, y lo van a dejar cada quien a su gusto. No necesitamos agregar manteta o aceite, porque el tocino ya tiene suficiente. Y con la misma grasa que suelta, con esto se va a cocinar. El tocino, para mi gusto, ya está listo. Recuerden, lo van a dejar del dorado que ustedes quieran. Cambié de cazuela, porque quiero aprovechar la grasita que soltó el tocino, para enseguida, después de que quesamos las papas, aprovechar esta grasa y el sabor que queda en el sartén, para guisar las papas. Recuerden poner en un plato con papel absorbente, para quitarle el exceso de grasa. Ahora, vamos a seguir con las papas. Las vamos a pelar y a partir en cubitos. Igual, del tamaño que ustedes gusten, van a dejar los cubos. Ya tengo mis dos papas peladas. Ahora, voy a agregarle agua. Agua suficiente, que cubra las papas y un chorrito más, por lo que van a hervir, para que queden así sueltitas en el agua. También, le voy a agregar una cuchara cafetera de sal. Y ahora sí, me las voy a llevar a cocinar, y las voy a dejar más o menos entre 10 o 15 minutos. Para que la papa, la vamos a dejar a que no quede tan blandita, media zancochada, porque la vamos a guisar y ahí se termina de cocer. Las papas ya empezaron a hervir, en este momento vamos a tomarle el tiempo. Las papas ya están listas, les voy a apagar. Quedaron, ya están cocidas, están firmes, pero recuerden que se van a terminar de cocer en el sartén. Las vamos a guisar. Ahorita, las voy a escurrir, para que no lleven agua. En el sartén, donde doramos el tocino, vamos a agregar las papas, que ya las tenemos escurridas. Antes de agregarlas, las prueban, a ver cómo están de sal. Para mi gusto, le faltó un poquito. Y le voy a agregar. Recuerden que es al gusto, yo nada más agarré este puñito. Y también, vamos a agregarle un poco de pimienta, o al gusto. A las papas, las vamos a dejar en el sartén, a que se doren ligeramente, no muy doradas, para que queden suaves. Las vamos a estar moviendo de vez en cuando, para que no se nos vayan a quemar. Pero con cuidado, para que no se desbaraten. Aquí en el sartén, yo no agregué más grasa, porque utilicé la que soltó el tocino. Si ustedes ven que casi no tenía grasa su tocino, le pueden agregar un chorrito más de aceite. O si tiene demasiada grasa, se la pueden retirar. Entonces, aquí se quedan unos minutos. Para preparar el aderezo, vamos a mezclar la mayonesa. Vamos a mezclar bien la mayonesa con la crema. Si a alguien no le gusta la crema, puede utilizar pura mayonesa, no hay ningún problema. Y aquí vamos a agregar el tocino. El tocino que tuvimos en papel absorbente, para quitarle el exceso de grasa. Y ustedes van a ir viendo que cantidad de tocino es el que le quieren agregar. Este platillo también lo pueden preparar con brócoli, con cualquier vegetal que ustedes prefieran. No tiene que ser solamente papa. Huele tan rico que se me está haciendo agua la boca. Y el aderezo, como ven que práctico es, ya está listo. Ya nada más vamos a esperar a que queden las papas doraditas. Las papas ya están listas, quedaron buenísimas. Vean este color que tiene. Pues aprovechar para servirme un platito. Aquí vamos a agregarle el aderezo. Se lo pueden poner encima o pueden revolverlo con las papas. Ya es como ustedes gusten. Y la cantidad también. Y para adornarlo y que le den más sabor, vamos a ponerle aquí unos, un poquito de cilantro. Y quedó listo. Huele riquísimo y no se imaginan lo delicioso que quedó. Pues ahora sí, a probarlo. Está riquísimo. Se lo recomiendo. Prepárenla en casa. Las papas con aderezo están riquisísimas. Ya me las imaginé con un pescado frito o un pescado al vapor. Va a ser formidable esa combinación. Ojalá que la preparen y también les guste. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta. Ojalá que les haya encantado como a mí. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia. Compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta.